Hola, soy Oscar Rodas, soy director de Cambio Climático y Políticas de la Organización Mundial de Conservación. Quisiera explicarte los efectos de la alta tasa de deforestación que viene sufriendo nuestro país, el Paraguay, y cómo podemos revertirla. Esta es mi clase política, si te gusta la puedes compartir por Latitud 25. En los últimos 30 años, nuestro país ha mantenido una tasa de deforestación por encima de las 300.000 hectáreas por año de pérdida de bosques nativos. Lo que podemos explicar para que se pueda entender muy bien es que 300.000 hectáreas de bosques nativos equivalen a 600.000 canchas de fútbol reglamentario según las dimensiones que manejan las asociaciones internacionales. Quiere decir que nuestro país se ha mantenido en las últimas tres décadas en el puesto número 5 del país más deforestador del planeta. Ese es el lugar que estamos ocupando actualmente como Paraguay y hemos perdido ya el 50% de los bosques que nos quedaban. Si esto fuese el Paraguay, hemos perdido la mitad de los bosques. ¿Cómo se ha dado esa pérdida? En la región oriental del Paraguay nos queda apenas el 20% de los bosques originales y en la zona del Chaco nos quedan aproximadamente el 60% de los bosques originales. Desde 1973, el Paraguay cuenta con una ley especial que es la ley forestal. Esta ley forestal exige que se conserve el 25%, es decir, un cuarto de todos los bosques en el Paraguay. En septiembre del año 2015, más o menos aquí por la mitad de esta línea de tiempo, nos encontramos con que el presidente Horacio Cártez promulgó el decreto conocido como 7702. Este decreto presidencial abre las puertas para la deforestación y la pérdida de todas las reservas forestales de bosques nativos del Paraguay. Imagínense que yo abra la puerta para la deforestación total de los bosques en nuestro país. Por ese motivo, más de 20 organizaciones de la sociedad civil nos hemos aliado para exigir la inmediata derogación del decreto 7702 que abre las puertas a la deforestación. No podemos perder como país nuestros bosques porque nuestros bosques permiten proteger los cursos de agua, permiten tener un clima que sea benévolo y habitable y también permite que nuestro suelo pueda producir los alimentos necesarios para nuestro consumo, para nuestra seguridad alimenticia y también para exportar estos alimentos de calidad al mundo. Sin suelo, sin agua, sin una protección adecuada de nuestro clima, de nuestros recursos naturales, no es posible lo que estamos buscando que es el desarrollo sostenible. Es decir, que el decreto 7702, conocido como el decreto Cartes, atenta a uno de los objetivos de nuestro país, que para el año 2030 podamos ser un país que ha logrado una agenda de desarrollo sostenible, que es una agenda global en todo el planeta acordada ya a partir del año 2015. Esto es posible si logramos recuperar una parte de los bosques que hemos perdido en la región oriental y evitamos que los bosques del Chaco se reduzcan a menos del 50% de la cobertura original. Juntos es posible, un Paraguay sostenible es viable, pero tenemos que eliminar todo tipo de incentivos legales que abran las puertas a la deforestación de nuestros bosques. También tenemos que tener en cuenta lo siguiente, todos estos elementos que están centrados en los recursos forestales del Paraguay apuntan a mitigar y combatir lo que conocemos como el cambio climático. Hoy en día vivimos en un planeta casi 1,5 grados centígrados más caliente que hace 150 años. No podemos superar la barrera de los 2 grados centígrados de aumento de temperatura porque estaríamos en un planeta inhabitable. Cuando hablamos de un planeta inhabitable, hablamos de un planeta que ha perdido la mayor parte de sus bosques, que no ha protegido sus recursos naturales y las condiciones para el desarrollo de la vida como la conocemos están críticamente amenazadas. Un planeta inhabitable implica un planeta sin bosques. Un país que no pueda lograr su desarrollo sostenible no va a poder decir ante el mundo que ha hecho políticas públicas para conservar sus árboles, para conservar sus ecosistemas boscosos y también para conservar la biodiversidad que habita en esos ecosistemas boscosos. Agua, clima benévolo, suelos para producir alimentos de calidad son las condiciones que están vinculadas a nuestros bosques que son los protectores del equilibrio ambiental.